Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de uno de los libros en el más amplio sentido de la expresión, más increíble, de una de las historias más increíbles que ha habido nunca en distintos conceptos. Me refiero a las aventuras del balón de Munchausen. La aventura del balón de Munchausen, todo el mundo sabe, de alguna manera, porque ha visto alguna película, algún corto, algunos dibujos animados, incluso lo ha podido leer alguna de las versiones, que es un excelso mentiroso. El balón de Munchausen es un señor que cuenta una historia absolutamente rocambolesca, increíble, inverosímil, cada cual más exagerada que la anterior, pero es que es un libro lleno de historias curiosísimas. Para empezar, el balón de Munchausen existió. Un tal Carl Friedrich Hieronymus era el balón de Munchausen. Este señor vivió entre 1720 y 1797. Este señor era el valido de un noble, de un noble de muy alto grado. Bueno, era como el valido de este noble y va con él al ejército ruso. Interviene, o sea, se hace en el ejército ruso, se alista y se pone allí a batallar, entre otros contra los turcos. Era de origen alemántal, vuelve a Alemania y empieza a contar historias. A contar historias disparatadas. Hay la versión de que lo que contaba no era tan disparatado que lo que contaba era, quizá con cierto elemento de exageración, pero no más que lo que contaban los militares de la época, cuando venían de una campaña o de otra. Pero esto caló en determinada gente. De suerte que en 1781 aparece una primera publicación del balón de Munchausen sin autor conocido, anónimo, donde cuenta alguna de las peripecias en Rusia. Y aquí ya empezamos a conocer las bacaladas. Las historias estas que son absolutamente disparatadas. Entonces, en 1785, Rudolf Erich Raspe, un escritor conocido entonces, hace esta versión del balón de Munchausen. Bueno, esta versión que yo tengo aquí, esta edición, como podía tener otra, donde ya empezamos a... es la edición, junto con la siguiente que voy a mostrar, más conocida. Esta es la edición. Este texto lo escribió en inglés. Un alemán, el tal Raspe, que era alemán, pues lo escribe en inglés. O sea, como si se lo hubiera contado al balón ese. Entonces aquí tenemos campañas y viajes maravillosos por Rusia. Y después vienen las aventuras por mar, otras aventuras sorprendentes y viajes por Sicilia, los mares del sur y otros lugares. Aquí nos encontramos el germen, digamos, literario que conocemos del balón de Munchausen. Aquí, por ejemplo, pues un estratega consumadísimo, un importantísimo militar, donde él piensa siempre todas las cosas. Infalible, infalible con las armas. Entonces, de un viaje se había traído un telescopio. Entonces está en Rusia, viendo el telescopio, con el telescopio, con un catalejo, no un telescopio, más bien un catalejo, viendo lo que están haciendo los de enfrente. Entonces, por ejemplo, cuando ven que van a tirar una bomba, una bomba de cañón, él hace que pongan otro y dispara él con su una puntería infalible. ¡Pah! De forma que choca una contra la otra y no pasa nada, no llega al sitio. Otra muy grande que tiran, pues le pega otro zambumazo. Ahora diré con qué. Y la parte en tres trozos, con lo cual ya no hace tanto daño. Para esta bomba, utiliza, para anularla, la onda de David con la que David había matado a Goliat, que la tenía él. Entonces, por allí la piedra, ¡pum! Y la rompe. Él tenía la onda esta, que después aparece en otra historia. Después, por uno de estos azares, pues también se mete una luna y va a la luna. Y entonces la luna se encuentra allá los serenistas, que hacen una serie de cosas, tal y igual. En el mar, pero es que son muchísimas historias. O sea, yo creo que esto, el balón de Munchausen, esta edición, bueno, esta no porque esta es más moderna, pero en una versión u otra, quien más y quien menos la ha leído de joven en el colegio o en el instituto, porque es que, o ha visto sobre todo películas también. Pero es que son mezcladas, porque es que, vamos a ver, en el original no se sabe lo que había, lo que contaba el tipo aquel. El de verdad, el balón de Munchausen, de verdad. Este raspe, digamos, cataloga una serie de aventuras. Por ejemplo, del mar, pues de pronto aparece un pez gigantesco, una especie de neviatán por allí, para que no lo mastique, no se lo coma, lo que hace que se ponen los brazos, las piernas, todo muy tieso, de forma que queda, como era muy delgado, queda como un parillo y se introduce entre los dientes del pescado aquel y se mete en la barriga, en el estómago del pez aquel y empieza a hacer disparates hasta que se cargan al pez. Bailan con unos, con otros se ponen a hacer cosas. En fin, ya vamos encontrando muchas, ah, otras, porque también es que hay similitudes y variantes con la edición que sigue, que es de un año después. Aquí, por ejemplo, de pronto viene una manada de osos, y entonces él coge un oso, lo mata, y luego lo desuella como si fuera un conejo, o sea, rapidísimo, y se pone la piel del oso. Entonces los otros osos se quedan tan contentos que lo aceptan como uno más y no lo atacan ni se lo cargan ni nada. Bueno, esta es la versión de Raspe, que ya digo, o sea, que él dice que está tomado del señor que contaba sus propias historias. Pero digo, en 1786, Gottfried August Burgberger hace su Las Aventuras del Barón de Munchausen. Hay quien dice que, bueno, que el otro sí es un año anterior tal, la edición, en idioma original, claro, pero es que este, este Burgger, es el que añade cosas que no estaban en el anterior, que son las más conocidas. O sea, si por ejemplo aquí vemos las portadas, aquí vemos que en el de Raspe vemos al Barón de Munchausen, bueno, en este es el globo con el que va la luna, y subido en una bala de cañón, y aquí tenemos el barco con lo que va del mar, y aquí no se sube ninguna bala de cañón, en la versión de Raspe no se sube ninguna bala de cañón. Lo hace en la de Munchausen, en la de Munchausen es donde él, de pronto, va a atacar a los enemigos, se monta en un cañón, se sube en la bala y va volando, en la bala de cañón, va montado encima, pero claro, de pronto cae, ostras, a mí me van a coger allí, se van a dar cuenta que soy un espía, y me van a arcar y me van a liquidar. Pero da la casualidad de que a muy poco espacio venía otra bala que habían disparado los otros en dirección contraria, entonces él lo que hace es que se cambia de una bala a la otra y vuelve a la casa, para donde estaba. Es una cosa. Esto aparece en Virgen. O, por ejemplo, él va en su caballo, hostia, el caballo, eso viene en las dos versiones, un caballo que, por cierto, un caballo portentoso, entonces están en la batalla, donde, por cierto, ven que vienen los contrarios, no recuerdo cuál de las dos versiones, o si las dos vienen, y deciden poner a todo el ejército de correr dando vueltas para que hagan mucho viento, el viento levante mucho polvo, y los enemigos no vean que se le viene encima. Y lo que se le viene encima es el balón de muchachos y montar el caballo, pegando por allí mandoble y cargándose gente. Bueno, cuando vuelve allí, ve que el caballo se pone a beber una fuente, y venga, bebe, venga, bebe, y el caballo no acaba nunca de beber, y mira para atrás, y se da cuenta de que el caballo está cortado por la mitad, solamente tiene la parte delantera del caballo. Está la cabeza, las patas y parte de la grupa, pero el otro no está, está cortado por la mitad. Entonces, bueno, ni corto ni perezoso, hace que busque por allí la otra mitad, que la otra mitad está correteando por allí, en esta versión, por lo menos, de Virgen, está correteando por allí, pero además está cabalgándose a otras yeguas que hay por allí, y lo unen, y salen como unos zarcillos, como unos brotes, y se une el caballo y tal, y con este caballo, es que es una detrás de la otra, es que es imposible de, se caen en una ciénaga, en un lago, yo no sé qué, y no podían salir, están hundidos, pero el balón de Munchausen, gracias a la portentosa fuerza de su brazo, se coge por la coleta, y empieza a tirar para arriba, y entonces lo que hace, tirando de la coleta, es que se saca a él y al caballo, del agua, y ya se van caminando otra vez, se van por allí, o sea, gracias a que él se ha sacado tirando de sí mismo, o sea, unas cosas, hay otras historias, por ejemplo, lo famosísimo de los patos, él coge unos patos, y lo va atando, como si fuera un collar, lo va uniendo unos con otros, entonces salen, bueno, venga, venga, y salen los patos volando, y se los lleva a él volando, y va muy contento, es que, hoy, también en esta, de Birger, hay también la matanza, la muerte del oso, que en la otra ya comenté un poco, de que iba, en este caso hace otra cosa, la artimaña es coger al oso, cuando viene el oso, a comérselo, lo coge por las pezuñas delanteras, y empieza como a saludarlo, y entonces el oso, se queda sorprendido, y se queda con la boca abierta, entonces él no lo suelta, le sigue aguantando las muñecas, todo el tiempo, hasta que el oso se muere de hambre, porque como tiene la boca abierta, no puede comer, y está allí con las manos ocupadas con él, pues no puede comer, se muere de hambre, entonces ya, coge la piel, y se mete entre los otros osos, sin que se lo carguen, aquí también, lógicamente va la luna, aquí es donde vemos los serenitas, que se quitan las cabezas para pelearse, están peleándose, y lleva cada uno la cabeza debajo del brazo, aquí también hay otro pez maravilloso, de esos gigantescos, o sea, hay una serie de elementos que son recurrentes, lo que pasa es que cada uno lo cuenta de una manera, distinta, pero ¿cuál es el autor de verdad? Birger o Raspe, los dos tienen cosas distintas unos de otros, por supuesto, en años posteriores, se ha ido engrandeciendo la leyenda de Munchausen, y con aportaciones, yo que sé, qué cantidad de cosas debe haber habido, pero este que escribió Raspe en inglés, y este de Birger, que este ya lo escribió en alemán, consideremos que se supone que la historia está escrita en alemán, en original, el del inglés, es que estaba traducida al inglés, y está retraducida al alemán otra vez, quiere decirse que es un poco una historia un tanto rocambolesca, porque lo que conocemos del Munchausen, muchas no se deben a Raspe y una Birger, entonces, claro, es una mezcolanza, y son dos libros que salen con muy poco tiempo de diferencia, no es que uno cogiera al otro y lo copiara, o sea que debía haber una fuente común, que no sé cuál es. En esta edición, pequeñita, de Alianza, tenemos también el gustazo de que vienen reproducidos todos los grabados, que hizo Gustavo Odré sobre las historias de Munchausen, empezando por esta famosísima escultura, escultura, este busto, de Munchausen, a ver si, este de aquí, y pues, pues, pues todo, todo lo que se quiera, vamos a buscar, si encontramos la, la gracia del caballito aquel, es que a mí cuando se saca a sí mismo de, de la, de la ciena que aquella, es que me parece portentoso, mira, mira, aquí está el caballo, por aquí, por aquí, vamos a ver, un perro, tenía un perro también, que era muy delgado, que corría como el viento, también había unos amigos, uno que, que oía desde muy lejos, otro que corría, y llegaba de, yo que sé, de Berlín a San Petersburgo en media hora, una cosa así, corriendo, otro que era muy fuerte, pero vamos, después había un, el perro aquel delgado, había una hembra, y la hembra amamantaba a conejos y a cerdos, porque los cerdos, se habían quedado sin la, sin la cerda madre, y lo amamantaba la perra, entonces estaba ahí, mira, aquí tenemos, no sé si se distingue bien, el caballo bebiendo agua, en la fuente, y por el otro lado, por la parte de atrás cortada, saliéndose el agua, a chorro, por eso no sucedía nunca, y el varón, viéndolo, o en este otro, cuando le están uniendo, los dos pedazos del caballo, las dos partes, en fin, y por aquí también vamos a buscar lo del oso, porque es que lo del oso, mira, es que lo del oso es de traca, vamos, aquí se puede comprobar, la puerta del oso, la artimaña, para matar al oso, divino, lo coge por las manos, en fin, lógicamente, esto ha dado un caudal, literario, yo que sé, a mí, a mí, un personaje que me gusta mucho, que en esta misma línea, es el doctor Flach, de Jardiel Poncela, de las novelas de Jardiel Poncela, que es un mentiroso, también congénito, pero que es que es divertidísimo, que por ejemplo, están en un barco, que van a Egipto hablando, tal, y no, 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 la pirámide, dice el doctor Flach, la descubrí yo, es más, cuando llegamos allá a las pirámides, abrimos las cámaras, aquellas subterráneas secretas, que llevaban sin abrirse, fíjate, desde los faraones, y en el último reducto, del interior de la pirámide, conseguimos quitar la losa aquella, y estaba el propio faraón, con una luz allí, escribiendo, y cuando me vio, hombre Flach, querido, ¿cómo estás? o sea, que no conocía el faraón, que es él, y se iba tratándolo con mucho, con mucha amistad, y con mucha confianza, hombre, ¿qué tal? Este doctor Flach, evidentemente, tiene un, un influjo de, de, de Munchausen, evidente, Munchausen, es un personaje que además, se da, pie, a, hombre, lógicamente, cuando, cuando se crearon estos libros, cuando este personaje vio, no existía, pero después sí, es un personaje que da pie, a la visión cinematográfica, en teatro también, ha debido haber versiones seguros, lo que ocurre, que es que, estas historias en teatro, son muy difíciles, de hacer, algunas partes, sí son más fáciles, pero otras son, pues prácticamente imposibles, en cine, en 1911, George Melies, hizo un, Munchausen, budo, lógicamente, de una duración cortita, donde lo de la luna, toda esta historia, y en 1929, hay una versión rusa, también, de un, lo voy a leer, porque es que estos, estos nombres ya son, demasiado, no ya para recordarlo, sino para pronunciarlo, Mezrap, Mezrap, Pompfilm, Mezrap Pompfilm, es una productora rusa, que en 1929, hace una película, de animación, en blanco y negro, pero de animación, de El Barón Munchausen, en 1943, ya en color, en la primera versión, conocidísima, de la película, de El Barón Munchausen, con Hans Albers, de Barón, donde, pues para la época, hay unos efectos especiales, fabulosos, aquí ves, la clásica, que lo vemos montada, en la bala de cañón, riendo y tal y cual, una producción alemana, en 1943, como también, de Alemana, en principio, en 1961, El Barón Fantástico, de Carl Zeeman, donde mezcla, actores reales, con momentos de animación, buscando, pues la sorpresa, siempre, siempre estamos, claro, en un mundo, donde todo cabe, donde el Maim, veros y mil, pues tiene patentes de corso, es decir, ese era el 61, en el 67, hay otra rusa, Josuz Mulfin, en este caso, hecha con animación, pero de muñecos, de títeres, de esos que, que manejaban, no de dibujos, sino de muñecos, en 1979, aparece, la que en mi opinión, en animación, de largo, es la mejor, El Barón Munchausen, aquí tenemos, el DVD, que vienen las dos, porque son dos, de Jan y Mash, Jan y Mash, un francés, entonces aquí, viene, La Fabulosa Aventura, del Barón Munchausen, y El Barón de Munchausen, y El Secreto de los Helenitas, aquí hay, las campañas de Rusia, y todo esto, lo del mar, y lo de la luna, aquí tenemos, en este doble, aquí vienen, todos los amigos, aquí, aquí vienen los amigos, esos a los que aludian, delante, El Perro Andará por aquí también, sí, aquí está el perro, aquí delante, algunos fotógrafos, estos son, pues cada uno, pues una de las dos películas, La Fabulosa Aventura de Munchausen, y, el otro, El Secreto de los Helenitas, esta película, esta película tiene la particularidad, de que sin ser unos dibujos, extraordinariamente, fabulosos, son unos dibujos, bastante eficaces, ya se ve, El Barón como es, la forma de la nariz, tal y, y sobre todo, mantiene bastante, el sentido, de los libros originales, porque tampoco son novelas, es que no sé cómo definir un libro así, son como biografías ficticias, o yo qué sé qué, pero sin duda, la mejor película, de El Barón de Munchausen, por mucho que, es de 1988, y se la debemos a Terry Gilliam, esta versión en DVD, con John Neville, haciendo El Barón Munchausen, aquí aparece Eric Kiddel, uno de sus amigos, en la Uma Thurman, aparece Robin William, uno de los que no tiene, que solo está en la cabeza, allí en lo de la luna, y esta película, que tiene unos efectos también maravillosos, como todas las de Terry Gilliam, o sea, Terry Gilliam, no vamos a presentar aquí, en su momento también tendremos que hacer, y con muchísimo agrado, un vídeo sobre, uno no, bastantes vídeos, sobre lo que es los Monty Python, y lo que han ido haciendo, Terry Gilliam, John Cleese, Terry Jones, que acaba de fallecer, Eric Kiddel, Michael Palin, y Graham Chapman, que fue el primero que, que murió, pero sí adelantar, un poco, pues que en este caso, pues Subarón Munchausen, en mi opinión, es la mejor versión que hay, una versión, dentro de lo que cabe, fiel, pero con mucho, mucha imaginería, y mucha historia, ha quitado muchísimas partes de la historia, ha metido otra novedosa, porque Terry Gilliam es él, y entonces no vamos a cambiar, a un director tan fantástico, tan maravilloso, como Terry Gilliam. en cualquier caso, este es nuestro repasito, somero, y así por, por la superficie plana, del principio, siempre con la recomendación, de acudir, a los originales, a los literarios, y fílmicos, también, tanto la de Terry Gilliam, como la de dibujo animado, son películas, que se pueden seguir muy bien, son magníficas, son películas, que están muy bien, y los libros, son descacharantes, o sea, yo he dicho, cuatro o cinco, de las historietas, que pasan, pero claro, lógicamente, hay decenas más, y bueno, y siempre, pues sorprende, siempre quieras estar leyendo, y te hace reír, porque es que, son cosas tan, tan burras, que no sabes, qué pensar, porque esto, que era una quedada, porque esto, que pretendías, que era de verdad, o qué, en fin, ha pasado a la historia, como uno de, en mi opinión, son uno de los libros, más increíbles, por todos, el protagonista, existió de verdad, después no se sabía, si la versión buena, la de uno, no la del otro, la de más allá, el primero anónimo, no sabe quién era, después, en fin, aquí lo dejamos, esperamos que te haya interesado, si es así, pues le das al me gusta, si quieres, te puedes suscribir, recomendar a amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, etcétera, que se suscriban, y por nuestra parte, pues hasta otra, un saludo. Gracias. Gracias.